Vamos a empezar ya esta sesión de profundísimo interés clínico que organiza el profesor Obeso. Yo, como mi calidad de presidente y también, fundamentalmente, de académico, quiero darles la bienvenida a todos ustedes, sobre todo agradecerle al profesor Obeso la organización de esta sesión, que va a ser brillantísima, y a todos los que van a participar por el extraordinario esfuerzo que supone, en los casos, desplazarse hasta Madrid y, por supuesto, preparar las presentaciones que van a tener lugar en esta sala. Buenas tardes. Muchas gracias, profesor Poc, nuestro presidente, y a todos los participantes. Voy a hacer un breve resumen de nuestra lengua, castellana, y después pasaremos a que las presentaciones sean en inglés, puesto que tenemos a un invitado extranjero y es la lengua universal en ciencia.